El mercado de gasolina No tendremos unos yacimientos de plutonio Pero en cambio todos los españoles tenemos un cacharro Para las europeas que le piquen el moño Andaluz soy andaluz de las riberas de Caí Soy un florista andaluz y yo te traigo mis flores Pa' que me las compres tú Oiga usted, señor juez Un divorcio quiero proponer Senta usted, su señoría Yo con mi señora no me llevo bien Se ha dado cuenta muy tarde Que yo tengo una querida Que el caso no es para menos Verle en la cara a esa tía Y de pelo, la postiza Los dos pesos y la dentadura Por mi madre yo a usted se lo juro Si no me divorcia Yo se las regalo pa' usted, señoría Andaluz soy andaluz De las riberas de Caí Soy un florista andaluz Y yo te traigo mis flores Pa' que me las compres tú Lo sé, cuplos en la cara a esa tía Y yo me lloro Y yo me lloro Así, se lavaré